Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Cuando salgan a volar Hay un amigo en mí Sí, un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Cuando salgan a volar Hay un amigo en mí Sí, un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Y una vez Los años pasarán Los nuestros no morirán Los vas a ver Mejor de él Un bueno amigo en mí Hay un amigo en mí Un bueno amigo en mí Un bueno amigo en mí No, en ganta Hey, hey, hey Mi paola Ole Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay